RIN Fit Adventure es un videojuego fitness que invita al jugador a ponerse en forma viviendo aventuras en Nintendo Switch. Precisa el uso del Joy-Con con el objetivo de ofrecer a los jugadores una auténtica aventura donde para atacar o defendernos habrá que realizar diversos ejercicios. El aspecto de los niveles, los mapas y los nombres de algunos personajes recuerdan a la Grecia clásica, pero lo que está presente en todo el juego es la ambientación inspirada en artículos de gimnasio. El enemigo principal es Draco, un dragón vigoréxico. Hay que recorrer los múltiples mundos del juego a base de trotar, esprintar o correr subiendo las piernas en el sitio, atacar a una esterilla de yoga haciendo la postura del guerrero o acabar con una pesa rusa a base de elevar las piernas juntas. Se trata de una experiencia que combina diversión y ejercicio adaptándose al estado de forma del jugador. En definitiva, un videojuego que anima a ejercitarse para ir avanzando en la historia. ¡Gracias!